Mierda Hola muy buenas Una de las peores cosas que te pueden pasar es que te discriminen Por ejemplo si esto te pasa de pequeño el que te discriminen en el colegio puede hacer que en los recreos, en vez de jugar con todo el mundo al fútbol y a las cosas de jugar todo el mundo termines solo jugando con palos y esto al final en la historia de tu vida te llega a pasar factura y puede causarte algunos trastornos psicológicos Bueno pues los directivos de Caixa PND que están juzgando ahora mismo por las cosas que les están juzgando ahora mismo se pusieron una jubilación de 31 millones de euros después de haber dejado la caja por los suelos precisamente para que no les discriminaran para no ser discriminados así que yo lo entiendo porque si tiramos al trastornos en su historia seguramente que estos jugaban con palos en el recreo de pequeños y no quieren volver a pasar por lo mismo porque es muy duro sí señor o sea que yo les entiendo hicieron eso se pusieron 31 millones de euros de jubilación para no ser discriminados pues que como jugar con palos en el colegio solo y eso es muy duro bueno y ahora el fiscal anticorrupción pide para ellos entre 3 años y 3 años y medio que si al final son condenados por esos presuntos golferíos presuntos eh golferíos continuados que han tenido en su trayectoria al mando de esas cajas si se confirma esa sentencia o si le sentencian a esto piden entre 3 y 3 años y medio que si se apuntan a la bandería en la cárcel o o tienen buen comportamiento o esas cosas en un añito en la calle yo sé que hay mucha gente que lo firmaría ¿eh? haberse pasado viviendo como Dios un montón de años por un añito en la cárcel yo sé que hay mucha gente que lo firmaría esto es un comentario mío muy demagogo sí, lo es pero estoy seguro que mucha gente está de acuerdo con él y muchos firmarían una cosa así por no decir los dirigentes de otras cajas también intervenidas por las que los españoles hemos tenido que apoquinar un montón de pasta eh por no hablar de los que ni siquiera van a pasar por el juzgado bueno vamos a hablar ahora con un señor que es un ex directivo de una de las cajas intervenidas y que quiere aportar aquí un comentario hola muy buenas ¿qué es lo que quería usted decirnos? ¿qué quiere usted aportar? ¿qué quiere criticar? ¿qué quiere decir? pues que es injusto el linchamiento que se está haciendo de nosotros porque lo que la gente no sabe es el sufrimiento que conlleva nuestro cargo ya ¿me podría poner un ejemplo? claro pues que 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 tienes que estar pendiente de que si esto de que si aquello vamos que es un sin vivir que es que no está pagado no está pagado no comes en casa casi ningún día todo fatal bueno pues al final tiene usted razón le tengo que dar la razón es un sin vivir y se lo tenemos que agradecer bueno a mí ya no me queda nada más que despedirme pero para ello quisiera decir adiós y antes quiero lanzar un mensaje tranquilizador a Rafa Nadal y a Djokovic o Djokovic o como se diga chicos tranquilos que al final no me presento a Roland Garros lo estaba pensando estaba que sí que no dando vueltas en la cama todo el día que he dormido fatal estos días me presento no me presento pues mira al final me coincide con una comunión y no me voy a presentar o sea que tranquilos que podéis haceros con el título uno u otro no me voy a presentar no me voy a presentar no me voy a presentar Gracias.